He hablado de Cáncervero en otras ocasiones en este canal, un rapero venezolano con una enorme conciencia social que en vida nos dejó increíbles temas y que a día de hoy siguen siendo significativos para el mundo entero. Esta es una de esas canciones que en su momento quizás no tuvo tanto impacto pero que al escucharla de nuevo en los tiempos que nos ha tocado vivir nos remueve fuertemente las conciencias y nos hace pensar que tal vez si hubiéramos tenido un poco de la conciencia de Cáncervero el mundo no hubiera llegado hasta donde ha llegado. El tema se titula ¿Aceptas? y es un reto para el oyente, una exhortación al cambio primero en nuestras conciencias y después en el mundo. Si quieres disfrutar una vez más con Cáncervero y buscar conmigo el significado más profundo de sus letras no puedes perderte este vídeo. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buenas! ¿Aceptas? es el quinto track de un disco de 2010 titulado Vida, la cara A de una publicación doble cuyo reverso venía a la luz unos años más tarde y se titulaba Muerte. Ambos discos son considerados por la mayoría de la gente como los más importantes de la carrera musical del Cán y son un must, un obligado para cualquier fan de Tyron. Escucharemos juntos la canción y haré solo tres pausas para no andar interrumpiéndola continuamente. En cada pausa os voy a ofrecer mi análisis pero estaré encantado de leer también vuestras opiniones, comentarios y descubrimientos ahí abajo en la caja de los comentarios. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que se ha traducido y la entienden en todo el mundo, quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere decir, pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir es una respuesta, una respuesta a los que solo hacen protesta y no buscan las palabras. El Cán comienza diciéndonos que desearía que esta canción llegara al mundo entero y es coherente porque su propuesta para mejorar el mundo es despertar las conciencias, es el cambio individual y eso solo puede ocurrir si todas las mentes son interpeladas. Aun con esto se lamenta un poco más abajo de que habrá muchos a quienes esto les parecerá aburrido, son mentes que él considera corrientes, incapaces de obrar el cambio que el mundo necesita. Él desea mostrarle a la gente que se pueden cambiar las cosas cuando uno lucha por lo que quiere. Quizás estaba demasiado acostumbrado a ver ese conformismo del oprimido que siente que no puede hacer nada por salir de su situación o por la comodidad del pensamiento del rico que aun lamentándose por la desigualdad no cree que se pueda hacer algo para arreglarla. Cán Cerbero quiere ofrecer algo distinto con esta canción. Muchos en el mundo de rap conciencia han protestado y lo han hecho con fuerza, él también, pero se da cuenta de que no basta con chillar, con denunciar, con romper, hay que dar respuestas. Critica a los super cantantes que hablan puntualmente de la paz y de la lucha, pero después no perseveran. Sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión, que adormece mentes en mi nación, no es una solución. Dar educación a los pobres, si les das una pobre educación, esta es mi canción. Tal vez no es la mejor del mundo, pero es la canción que creen que podemos vivir juntos los blancos, negros, amarillos o rojos. Si el color de piel no importa más que el color de tus ojos, hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe cambiar pa' frenar este infierno. Aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no. Recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios los planetas que nos rodean. Quizá para cambiar lo que por mi ventana ya veía, que eran policías, drogas, peleas. Hoy sueño con un mundo infestado de ideas, ideas que cambian la pobreza que nos apedrea. Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro y en esta ya pase un mundo seguro. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida y la entienden en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere. En esta segunda parte, el can comienza tirándole fuerte a la religión. La frase, la religión es el opio del pueblo, alude seguramente a esa crítica tan mordaz de Marx o Feuerbach hacia una religión que anestesia a las clases bajas, a los pobres, para que soporten el sufrimiento y no luchen, no intenten cambiar nada. Ciertamente, una religión así es un opio, es una droga que destruye a las personas y el tejido de la sociedad. Pero el cristianismo más genuino, porque pone a Dios y su reino en la meta del horizonte vital, está poniendo a la vez al ser humano en el centro, especialmente al prójimo necesitado. La religión cristiana no es genuinamente un anestésico contra el dolor, sino una motivación que lleva a trabajar por la justicia y la paz hasta el punto de llegar a dar la vida por los demás. No cabe duda de que en estos 2000 años de historia de cristianismo más de una vez, esta religión ha sido utilizada como instrumento de control de masas, ha sido deformada para servir a intereses de poder y perpetuación de injusticias. Cuando la religión es utilizada de esta manera, se convierte en veneno mortal para el verdadero progreso integral humano. También el Khan critica aquí la televisión. Diez años más tarde, ahora, podríamos repetir la crítica, pero esta vez añadiendo las redes sociales que nos meten en burbujas de contenido y en las que la manipulación se ha convertido en un deporte diario. Khan está apelando a la conversión personal, a la transformación individual y por ello insiste en que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que leer. Se lamenta de la pobre educación que se está dando a la gente humilde y sencilla. Estoy de acuerdo, pero a mí aquí me falta algo. Las personas no cambian solo estudiando, necesitan un horizonte que les haga trascender, elevarse por encima de sí mismos. Al menos yo lo encuentro en la fe, en mi fe cristiana. Otros lo pueden encontrar en el amor, en la paz, en la reconciliación de los pueblos. Por eso, de inmediato, Khan Cerbero nos va a hablar de su horizonte. Una sociedad donde no haya racismo, donde haya seguridad, paz, donde no haya drogas, policías y peleas. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblo, no hace falta más ninguno. En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y locales. La vida en nuestros barrios marginales. Que sepan lo que es nacer, sin ser rico y cuna. Estudiar, trabajar, sudar, sin tener ayuda a ninguno. Ser robado por un hombre armado en un autobús. Para que al menos por un día sientan el peso en nuestra cruz. Rogar a Jesús, pa' conseguir cualquier empleo. Aunque este sea totalmente contrario a tus deseos. Me concentro y veo que una guerra está germinando. Pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando. El llanto reina y el mañana es rojo. Y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro, sí. Nosotros pueblo, no hace falta más ninguno. Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor. Yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanten el puño y gritan, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblo, no hace falta más ninguno. No. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor. Por eso les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanten el puño y gritan, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Sí, 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 sí. Despierta. Hermano latino, despierta. Me llego en la fe, se me va a cansar. ¿Qué es el perro que se traducida en el tienden? Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Es esta tercera parte la que da título a la canción, Aceptas, porque esta canción va dirigida a tu conciencia. Si comprendes el mal que azota al mundo y entiendes que la solución no vendrá caída del cielo ni de los gobiernos, sino que vendrá de ti, entonces debes de aceptar el reto y gritar, lo juro. Es lo que nos propone el CAN, un compromiso personal por el cambio a un mundo mejor. Me parece impresionante el párrafo en el que pide que los líderes mundiales empaticen con los millones de personas que viven en barrios marginales. También quiere que esos líderes se comprometan personalmente. Quiere un despertar del mundo entero, pues, como dice al final, nunca habrá revolución sin evolución de las conciencias. Creo que aquí Tyron está plasmando uno de los pilares de su filosofía. La acción que transforma la historia proviene del individuo consciente. Esto nos ayuda a entender por qué su obra se fue convirtiendo cada vez más en profecía, en el grito de los pobres de la tierra. ¿Sabéis? El CAN, la filosofía del CAN, comparte mucho con la del judaísmo, con la del cristianismo. Es el grito del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, el que movió la compasión de Dios a la acción. Fue entonces cuando el Señor envió profetas, líderes que son capaces de despertar las conciencias. A través de sus enseñanzas, fue el mismo Dios el que va dando a su pueblo, a las personas, la libertad, la liberación de la esclavitud y las orienta para vivir una vida plena. El problema que aparece en la Biblia es que una y otra vez el pueblo se vuelve a adormecer. Se olvida de Dios, de la justicia, del prójimo y se deja llevar por la mentira y vuelve a ser esclavo. A esta tendencia autodestructiva en el cristianismo le llamamos el pecado original y creemos que está en cada ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. En el cristianismo, Dios vuelve a intervenir en la historia, pero esta vez no desde fuera, sino desde el dentro del mismo individuo. La encarnación de Dios en la humanidad a través de Jesús abre la posibilidad de que cada ser humano acoja a Dios en su vida más íntima y que la vida de Dios le despierte desde dentro. Es lo que llamamos buscar hacer su voluntad. Y su voluntad, la de Dios, es liberadora. Es como la voz del profeta interior que impide que volvamos a dormirnos en los laureles de la mentira y de la injusticia. Os reconozco que me gusta escuchar al Khan. Pienso que él estaba en el camino del reino de Dios, pero que por circunstancias de su vida no pudo aceptar la religión, de su tiempo, de su contexto. Pues nada más, amigos. Espero que este humilde análisis les haya aportado algo. Si es así, dejen un buen like y compartan este vídeo con aquellas personas que crean que les puede ayudar. Que Dios os bendiga. La paz. No te vayas. Espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar. Estoy seguro. Disfrútalos. Pero vamos, que se acaba. Dale click. Dale click.